Reconocimiento de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Hay que poner freno a las prácticas inadecuadas de mutuas y empresas. Es evidente que uno de los derechos que más se vulnera es el reconocimiento de los daños, lesiones y enfermedades del trabajo. Siendo alguno de ellos muy graves, como es el caso del cáncer, que en contadas ocasiones se declara como laboral. Una de las obsesiones de las mutuas y de las empresas es echar balones fuera. De tal forma que siempre que pueden niegan el origen laboral del daño, ya sea accidente o enfermedad, y lo derivan al sistema público de salud. La infradeclaración, el subregistro de accidentes de trabajo, el descanso o reposo preventivo. La recolocación en una segunda actividad. Son prácticas más que habituales y totalmente irregulares que se suelen hacer cuando se producen accidentes de trabajo de poca gravedad y corta duración. Ante esto tienes la obligación de denunciar porque si sufrieses una recaída, no habría parte de accidente que sirva para demostrar el origen laboral de la dolencia. Y porque se pierde la oportunidad de hacer prevención. No hay accidente, no se investiga, no se cambian las condiciones que lo provoca. No saltes sin red. Comisiones Obreras, la red que te protege.